¿Qué es el partido progresista de Izquierdas? Soy muy partidaria de los acuerdos con Bildu, porque Bildu ha demostrado con Creces que es un partido progresista de izquierdas. Creo que es buena señal que el Partido Socialista avale pactos de izquierda y ojalá sea el precedente de un gobierno de izquierdas en Euskadi. Pedro Sánchez ha hecho una buena exposición de lo que ha sido la presidencia española de turno de la Unión Europea, incorrecta, sin grandes alaracas, pero que se ha visto enturbiado por una oposición del presidente del Partido Popular Europeo, de Weber, acorde con la oposición que tenemos en un Parlamento Nacional, la de Alberto Núñez Feijó. No debe sorprendernos lo que diga Vox, no debe sorprendernos lo que diga Santiago Abascal. Además, en un país argentino donde se emborrachó del éxito del espiritista de perros, de su nuevo presidente Javier Milei, un hombre absolutamente desquiciado, no me preocupa la ultraderecha en sí, sino que se normalice la ultraderecha por parte de derechas que se dicen democráticas, democristianas, liberales, en fin, de todo pelaje. Esa complicidad y esa normalización de la ultraderecha, del fascismo, por parte de las derechas, incluido el Partido Popular, es lo peligroso de todo esto. El hecho de que si Podemos cometió transfugismo al salirse del grupo de sumar es un hecho jurídico en el que existen discrepancias. Si no queremos que gobierne la ultraderecha de una vez o que fracase el gobierno progresista, lo normal es que se aplaquen los ánimos y se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es a controlar, a gobernar, a co-gobernar junto al Partido Socialista y a hacer el mayor número de medidas sociales y la mayor cantidad de medidas sociales posibles, porque estamos en un momento muy complicado para la gente y al fascismo se le combate con derechos, no con denuncias ante la Fiscalía. Es obvio que si me están echando el humo al lado yo lo estoy respirando, aunque sea en exterior. Quiero decir, es un tema que conozco muy bien, por desgracia, pero que nos perjudica mucho, muchísimo más de lo que creemos. Hay estudios científicos de sobra para corroborarlo y desde luego lo que es un disparate son las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid comparando el hecho de fumar con la crisis del fentanilo, como si ahora todos los que dejaran de fumar se empezaran a meter cocaína por norma en España. Esto es una aberración y realmente no tiene ningún sentido más allá del disparate propio de alguien que está fuera de la realidad. La subida de las pensiones, por supuesto que me parece muy bien, pero en cuanto a lo que se refiere a ingresos públicos, la OCDE ha alertado, es verdad que de cara a 2050, sobre el desequilibrio que existe entre los ingresos y los gastos de las pensiones. Esto se soluciona muy rápido con algo que tenemos pendiente, que es una reforma fiscal a fondo. Probablemente el juez García Castellón es el símbolo mayor de la aberración que supone el lawfare en la política española. Y hay una cosa que los jueces, el Poder Judicial debe tener en cuenta. Sus actos son tan criticables, para bien o para mal, como los de los políticos, como los del Poder Legislativo, como los del Poder Ejecutivo, como los de los periodistas, como los de los empresarios. ¡Suscríbete al canal!